Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTec. Hoy os traigo un mazo de tritones, hacía mucho que no jugábamos un mazo de tritones aquí en el canal, pero tenemos la excusa perfecta porque acaba de salir, ¿cómo se llama? Historic Anthologies en MagiCarena y nos ha traído una de las mejores cartas de la historia, Triton, que jamás se ha impreso, original del Orwin. No sé por qué esta carta no la han traducido al español, el título aparece en inglés como estáis viendo, y realmente el mazo de tritones es un mazo que ya jugábamos desde Ixalan, o sea, es decir, ya estaba en el estándar del año pasado, siempre fue un mazo random, un mazo tier 3, que bueno, que si el oponente no hacía nada y tal, pues tú llenabas la mesa de tritones gordísimos y eras absolutamente imparable, pero eso no suele pasar si el oponente pues lleva efectos tipo ira de dios y te va a la mesa, ¿no? Pero bueno, como os comentaba, la razón para volver a jugar este mazo aquí en el canal es la salida de esta carta, más uno, más uno a los otros tritones que controlas, y siempre que lances un tritón, giras o enderezas el permanente objetivo, lo que más te interese, ya sea del oponente o ya sea tuyo. Por lo demás, pues no hay ninguna novedad, son todo cartas que ya conocíamos, ¿de acuerdo? Portadora de Jade, portavoz de Kumenan, son nuestros drops de coste 1, el primero pone un contador más uno más uno en otro tritón, y el segundo entra como un 1-1, pero seguramente sea un 2-2 enseguida en cuanto tengas una isla u otro tritón, y el mazo obviamente lleva un montón de islas. De todas maneras, os voy a dejar debajo, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Es un mazo relativamente barato, lleva algunas raras, las tierras y tal, pero no es de los más caros que hay, ¿no? De hecho, la única mítica que juega es Kumenan, tirano de Horazka, por 3-1-2-4. Esta es una de las piezas clave del mazo, ¿vale? O sea, es decir, o bien robas cartas, o bien se hace inbloqueable, o bien pones contadores más uno más uno sobre todos estos tritones, y acaba siendo muy bruto, ya os digo, ¿no? El resto de tritones, pues bueno, por ejemplo, llevamos un par de copias de Heraldo de los Arroyos Secretos, que lo que hace es que tus criaturas con contadores más uno más uno no puedan ser bloqueadas, y pones muchos contadores más uno más uno, como vamos a ver a continuación. Y Horáculo del Fondo Marino, que lo que hace es que cuando tus criaturas dañan al oponente, robas carta, ¿no? Vale, pues entonces vas a robar un montón de cartas y tienes esto en juego y consigues esta carta. Luego en el coste 2, Perito Brankia Plateada, ventaja de cartas, Embaucadora Tritón, una de las mejores cartas de Historic, se juega en varios mazos, mucho mejor de lo que parece eso de eliminar, bueno, primero girar y además eliminar las habilidades de una criatura en concreto. Y además tiene destello, lo puedes poner a la velocidad instantánea, o sea que realmente muchísimas cosas a favor de lo mejor que hay. Élite de Raíz Profunda, esto es lo que hace que tus criaturas sean monstruos. Siempre que otro Tritón entre en juego bajo tu control, pones un contador más uno más uno sobre un Tritón. Puede ser el mismo u otro objetivo, ¿no? Una copia de Planadora Tritón para... también da más uno más uno a... O sea, es decir, cuando entra en juego pone un contador más uno más uno, es un 1-1, vuela por 2 y además pagando 5 prolifera. Puede ser una buena opción, ¿de acuerdo? Y Tritón de la Niebla que es el comandante, ¿no? De los Tritones. Más uno más uno a todos los otros Tritones. Y tres copias de trazar la ruta para obtener más ventaja de cartas. Y por último en el coste 3 lo único que no hemos comentado es Pionera Nativa de la Jungla, un 2x1. Y ya está. Y el resto, bueno, las tierras que, bueno, esta de aquí solamente está en Historic, ¿no? Como ya sabemos. Venga, lo que vamos a hacer es jugarlo. Vamos a probarlo, estoy deseando jugarlo. Me estoy pasando muy bien jugando Historic. La verdad es que Historic está súper abierto. Hay un montón de diversidad, un montón de variedad. Y me estoy divirtiendo muchísimo, en serio. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte con los pairings. Y ya no digo que sean favorables a los favorables, digo que sean divertidos, ¿no? Que no nos toque algún mazo aquí súper aburrido que no nos deja jugar. O que no haga nada. Bueno, vamos a ver si salen, ya digo, buenas partidas. Quizás está un poquito alta la música, podría ser. No me gusta que esté alta, pero... Quizás ahora está muy baja, pero bueno, prefiero... Ahí... Vale, ya sé por qué estaba da un poquito. Ya sé por qué estaba un pelín alta, quizás. Venga, va, yo creo que ahí ese es el punto. Venga, ¿qué hacemos con esta mano? Nada, esta mano... Bueno. Esta mano... Bueno. Venga, vamos a quedárnosla. Nos la vamos a quedar. Y creo que voy a salir... Con tierra girada este primer turno. Porque la portada deja de como un 1-1 por 1, tampoco tiene mucho sentido. ¡Uh! Azul blanca de control. Un pairing complicado, pero al cual podemos ganar. Si tenemos un poquito de suerte, si jugamos bien. Pero hay que jugar bien. Eso es uno de los retos. Vale, aquí nombramos tritón, así que nos da mana de cualquier color para tritones. Y bueno, pues mira, no está mal. Mostramos un tritón de la mano, que va a ser la siguiente carta que vayamos a jugar, que seguramente sea esta. Y necesitamos robar una tierra. Con una tierracilla... Vale, robamos carta. ¡Uh! Dos portadoras de jade. ¡Uh! Es una esper. No es... Una esper con ironía del distrito 1. Es decir, primero, que no nos va a querer bloquear. Le decimos tritón de nuevo. No nos va a querer bloquear y que seguramente no tenga efectos tipo ya de dios. Lo vamos a saber enseguida. Contador más uno más uno ahí. Le podemos dar incluso... Proliferar, puede estar gracioso. Vamos a proliferar. Bueno, le ponemos un contador más uno más uno sobre esta. Perdón, quería decir proliferar, quería decir contador más uno más uno. No creo que quiera bloquear. Y más adelante podemos incluso llegar a proliferar. Vale. Lo malo. Es posible que él tiene la mesa de tokens. Pero bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que ocurre. Quita cartas. Borrar los pensamientos. Lo sabía. Nos quita un embalco a Doran. ¿O no? Nos quita la pinera de la jungla. Interesante. Bien, hemos robado otra tierra. Lo cual está bien para ir proliferando en el futuro. Volvemos a nombrar tritón. Nos hemos robado tres territorios vírgenes. Y aquí la cuestión es si dopamos a la voladora. Yo creo que sí. En su mantenimiento... Bueno, espérate. Es que puede tener iras de dios. Vamos a atacar. Con todo que bloquee lo que él quiera. Y ya seguramente al final del turno. No bloquea. Eso es que quiere conservar este bicho. El problema. Si juega un bow con la retitón, ahora le pondremos demasiado fácil el jugar la ira. Si es que las lleva. Lo mismo no las lleva. Vamos a jugárnosla. Mantenimiento. Le giramos la heroína del testito uno antes de que robe. Y así no pone tokens cuando juega un hechizo dorado. Y nos da un ataque muy fuerte para el siguiente turno. Ya digo, si tiene ira de calla, hemos perdido. ¿La puede jugar? Sí, la puede jugar. Bueno, necesita un segundo mana blanco. Que justo lo acaba de jugar ahora mismo. Ira de calla. Y estamos perdidos. Pero bueno, ya digo, se la hemos puesto en bandeja la ira de calla. Lo que pasa es que al llevar heroínas, era posible que no tuviese iras de calla. Es posible que no las tenga. Oh, segundo bra de los pensamientos. Qué duro. Nos va a ganar la partida de la voladora. Si robamos quinta tierra y podemos proliferar, poner un contador más uno más uno extra, sobre todo lo que tuviese contador más uno más uno, tenemos un ataque muy potente. No hemos tenido suerte con eso, pero vamos a atacar con todo. Y que él bloquee como desee. Vamos allá. A ver cómo desee. Bloquear tiene un bloqueo fácil. Yo creo que debería haber bloqueado aquí, seguramente. Vale, le hacemos un montón de daño. Bueno, pues no le hacemos un montón de daño. Al final desee bloquear con todo. Le dejamos en seis. Jugamos más criaturas. Estamos jugando con fuego, con el tema de la ira, ¿eh? Pero venga, yo creo que ya no podemos andarnos con medias tintas. Si no tiene la ira y el siguiente turn nos robamos otro merfolk más, otro tritón más. Esto va a poner un contador más uno más uno sobre la voladora. Mira, hemos acertado. Hemos hecho bien en jugar la elite de raíz profunda. Así no nos descarta la carta que la habríamos perdido. Eso sí, ha ganado tres vidas, pero... Nosotros proliferamos. Sí, activar la habilidad, obviamente. Sí, enviamos dos. Y si atacamos con todo, nos bloquea todo, no le matamos. Vamos a atacar únicamente con la plenadora tritón, que al final es la que parece que va a ganar la partida, lo tonto. Muy duro eso, muy duro eso. Pero si robamos más tierras, no. Es increíble la cantidad de tierras que estamos robando. Demasiadas. La voy a jugar porque como lleva descarte en forma de campaneras, necesitábamos robar tritones ahora. Un kumena, un kumena sería bestial. Nos hemos robado los 4 de rito de los vírgenes. Qué pena de primera partida que estamos teniendo. Muchísimas tierras, el mazo no lleva tantas. Y le hemos dejado a 6. Vale, no creo que nos quiera subir nada a la mano, porque subir a la mano significa que podemos seguir poniendo tokens. Bueno, contadores más uno más uno. No parece una buena jugada, la verdad. Fijaos la que se le viene encima. Podemos hacer... Jugar la portadora a luz de Jaber. Con lo cual ponemos contadores más uno más uno aquí. Esto ahora se dispara, los contadores más uno más uno. Voy a subir esto a 4-4 por lo menos. O a 5-5. Y vamos a hacer crecer también la élite de raíz profunda. Y yo creo que este ataque... Tenemos que le he puesto un contador más uno a este para que fuese 6-6 para poder matar a estos si hace el doble block. Vamos a no atacar este turno. Vamos a tocar madera a ver si robamos algún tritón más. Tenemos tritones muy buenos y tenemos mucha ventaja de cartas también, por cierto. Nos va a quitar el élite de raíz profunda. Bueno, ya digo, si tenemos suerte y robamos algo... Por ejemplo, lo que hace que las criaturas con contadores más uno más uno sean imbloqueables estaría gracioso. ¡Uh! ¡El Kumena! Ahí hemos tenido suerte. Vale, vamos a activar la habilidad de robar. Porque sí... Vale, otro buen robo. Otro buen robo. Otro buen robo que nos puede dar la partida sin duda. Y este se hace imbloqueable. Gira a Soto-Titón y Kumena se hace... No puede ser bloqueado y le quedan 6 vidas. Ojo, a lo mejor el siguiente turno... Vamos a pasar el turno. Como se va a hacer imbloqueable... Vamos a esperar al final del turno para jugarle a Bocodar-Titón, que le vamos a pillar por sorpresa. Le pongo a matar al Teferi. Lo más inteligente sería atacarle a él. Nos da igual esto. Ojo, esta partida va a estar muy interesante. Parece que no lleva iras. Y de hecho una ira casi le perjudica ya más a él que a nosotros. Bueno, no. Siempre nos va a perjudicar más a nosotros porque él tiene dos Plains Walkers y... Él se podría rehacer. Atris. De acuerdo. Ya veis que estoy ignorando los... O sea, tiene mil bloqueadores. Eso ya no nos importa. A ver, hay que darle cartas malas, ¿eh? Es importante. Beto de Dobin. Juramento de Calla. Le voy a dar el Beto de Dobin. Como no tenemos hechizos que no sean criatura... Bueno, nada más tenemos los robacartas. Le vamos a dar estas dos cartas que le van a parecer muy buenas. Y esa le va a parecer muy buena porque se la damos boca abajo. Pero va a creer que es una trampa. Y no creo que la pille. Va a pillar Beto de Dobin y Tierra. Más. Son dos cartas. Es más inteligente. Pillar dos cartas... No, ha pillado el Juramento. ¡Ah! ¿Por qué coge la otra carta? Parecía... Era una trampa. No sé. Nos va a matar el Tritón de la Niebla, lógicamente. Vale, vamos a jugar esto por sorpresa final del turno, que él no se lo espera. ¡Ay, sí tiene el Teferi! ¿Cómo no? ¡Ah! Lo del Teferi es un clásico. Bueno, jugamos este. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos a ese Teferi? O lo intentamos matar a él. Yo creo que es mejor matar al Teferi. Aunque ese Teferi, la verdad es que no hace mucho, ¿eh? Es mejor... Es mejor matarle a Ashok. Se ha hecho... Lo hemos hecho inbloqueable, ¿verdad? Sí. Bueno, si nos hace un Drenar vida de dos. Ojo, que ahora que me doy cuenta, podría llegar incluso a matarnos él. Vale, perfecto. Y vamos a jugar esta en Baw... O sea, es decir, tiene un montón de ataques, por cierto. Tiene aquí cuatro y dos seis y dos ocho. Dos diez, once, catorce. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Bueno. Pues vamos a jugar la en Baw 4 a Tritón. Le vamos a girar esto mismo, da igual. Y podemos robar. Ojo, es que claro... Me voy a esperar al final el turno para robar la carta extra, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos que bloquear. Si ataca... O sea, puede decidir atacar. Vale, tenemos outs. Tenemos posibilidades, ¿eh? Y a partir ya, como tenemos cinco, podemos empezar a poner contadores más o menos uno. Luego, qué partida más rara al final. Este es tener vida de dos, que nos ha hecho el juramento de calla, pero es que era necesario. Otro juramento. A ver a quién hace objetivo lo primero. No, lógicamente, nos mata ese. Vale, pues muerto está. Una pena. Gana otras tres vidas. Decide no atacar. Vale, vamos a robar carta. Uno, dos, tres. Qué bueno es Kumena, es espectacular, ¿eh? Tierra. Portavoz de Kumena. Vamos a robar antes de nada. Uno, dos, tres. Nos dejamos el 4-4 enderezado. Vale, no está mal. Podemos robar otra carta, de hecho. Ponemos contadores más o menos uno sobre Kumena, que se puede hacer inbloqueable. Vamos a... Aunque también es un buen objetivo para sus... Pero vamos con todo a por Kumena. Este entra como 2-2 y, como digo, podríamos robar otra carta más incluso. Pero vamos a esperarnos. Voy a jugar la tierra porque no la puedo descartar. Y pasamos turno. Pasamos turno porque podemos robar una carta extra y con estos podemos bloquear al menos alguna de sus criaturas, ¿no? Tiene el Teferi. En cualquier momento nos puede subir una de las criaturas a la mano. Y ahora el Teferi... 8, el Teferi de coste 5. Dos Teferis. ¡Ah, qué partida! ¿Nos mata? 3 y 3, 6 y 2, 8, 10. Y 7, 17. Sí, si giro ahora las 3 criaturas perderíamos. Lo pone en el top, por cierto. Tercero por el top. No podríamos... No podemos atacar, ¿eh? Tenemos que robar algo bueno a partir de aquí. ¡Guau! ¡Qué primera partida! Vale, en su gran banco de la titón, teniendo a Teferi enderezado. O sea, a Teferi, perdón, vivo. Él va a atacar, supongo. Tiene un ataque bastante fácil, bastante obvio. No podemos ganarle. ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena de partida! Sobre todo por la cantidad de tiempo que nos ha consumido. Para que veáis lo cerca que hemos estado, a pesar de no... De no haber robado muy bien al principio. Y nos ha faltado top de que era algo de verdad. Algo que fuese bueno. Mazo muy, muy contra nosotros, ¿eh? Una expert de estas de... Eriuna del 17. Uno... Bueno, vamos a conceder porque no podemos ganar. Y el oponente está muy pesado, jugando muy lento. Y no tiene mucho que pensar. Como mínimo, le merecía la pena atacar con los bichos grandes, ¿no? Como mínimo, como mínimo. Y dejarse los pequeños para bloquear. Vamos a jugar una segunda partida, a ver si la conseguimos ganar. Y hemos estado cerca de ganar esta partida. Nos ha faltado robar alguna de las cartas de... Que nos diesen inbloqueabilidad, o robar cartas cuando dañamos, o... No sé, ya sabéis, algo más de ese estilo, ¿no? Nos hemos robado los cuatro territorios vírgenes. Muchas tierras al principio, que nos sobraban. Y... Y no hemos podido, digamos, hacer funcionar mucho Akumena. Así que hemos robado un par de cartas con él. Vale, salimos nosotros con una mano muy buena, de hecho. De las mejores manos con las cuales puedes salir. Nos la quedamos, obviamente. Y vamos a ver si no lleva iras. Es que ya digo, la ira es tu mayor rival. El mazo se puede montar con Horadar el Hechizo. Y con Horadar el Hechizo... El mazo se hace, quizás, más interesante. Yo quitaría, quizás, si hay que quitar algo... Quitaría los, Trazar la Ruta. Y los cambiaría por Horadar el Hechizo. Supongo que lo más inteligente es jugar primero Elite de Raíz Profunda. Es otra azul blanca de control, ¿eh? Pesaditos. Si lleva iras, es mal peirin. Muy mal peirin. Si no las lleva como la anterior, es buen peirin. Vale, ojo. Esto van a crecer mucho nuestros dos bichos. A ver si no tiene counter. Si no tiene counter. Azul blanco. De momento no vemos mana negro. La de antes no era azorius, perdón. Voy a poner uno aquí. Y otro aquí. Para que no tenga... O sea, es decir, siempre va a ser mejor matar a Elite de Raíz Profunda. Pero para que no lo tenga muy fácil, ¿sabes? Si tiene algún remóbal que me mate el 2-2 antes que el 3-3, ¿no? Este bicho es peor. Anda, mira si no me había fijado. El oponente tiene la... La marioneta de Jace. A ver si se enfada o algo. Solo se... Anda. Esto no me lo esperaba. Campo de lotos. Por tanto, ira de calla... No podría jugar el siguiente turno. Regreso doble. Vale. Ahora ya sí puedo jugarla. Vale. Le matamos este turno, creo, ¿no? Necesitaríamos robar una criatura. Pegaríamos 2 y 2, 4 y 3, 7 y 1, 8. No, no nos va a llegar. Necesitiríamos robar una tierra, perdón. Y entonces pegaríamos 10, 11. No le llegamos a matar. De ninguna manera 2 y 2, 4 y 3, 7 y 1, 8. Nada, vamos a atacar simplemente con estos. No voy a jugar más bichos. Porque ahora mismo seríamos letales casi seguro. Y lo que vamos a hacer a final de su turno, jugamos el embacador de Tectón. Creo que es lo más inteligente. Si tiene la ira o lo que sea y nos remueve la... O sea, nos mata a todos los bichos. Con esto es suficiente para ganar la partida. Vamos a ver si tiene algo o no tiene nada. Hemos salido... En esta ocasión sí que ha sido fuerte, ¿vale? Con toda la curva. Turno 1, turno 2, turno 3. Fijaos. En el turno 4 le hemos dejado a 5 de vida. El mazo del oponente es un mazo raro. Es un mazo de estos raros. Y ha perdido, ¿no? Supongo. Salvo que nos sorprenda. Es un mazo fantasía. De estos con campo de lotos. ¡Oh! Un Time Walk. O sea, si no gana el siguiente turno, pierde la partida. Vale, vamos a ver qué es lo que hace. Gana un turno extra, pero pierde la partida a continuación. ¿Nos habrá combado? ¿Será posible que nos combe? O sea, imposible no es. La verdad es que le ha salido todo perfecto, ¿eh? Vale, Teferi Manipulador del Tiempo. Con el cual nos sube algo a la mano y le matamos a continuación. Vamos a jugar esto en respuesta. Por si acaso tenía alguna posibilidad de... Le voy a poner el contador más un más uno al que tiene el maldificio para que no le pueda hacer objetivo. Y a ver qué es lo que nos sube a la mano. Pero nos sube lo que nos sube, pierde, salvo que tenga ahora un removal masivo. Si tiene algo que hace dos daño a todas las criaturas, nadie concede. Bueno, esta partida no ha sido mucha cosa porque me ha asustado, por un momento pensaba que nos ganaba. Bueno, no concede, se pierde la partida por la hechizo, ese time wall que ha tirado antes. Entonces, venga, vamos a jugar una partida más. Y ya digo, el primer mazo era un mazo que nos hacía mucho counter, mucho removal, mucho anticreaturas, quita cartas, etcétera, etcétera. Este segundo mazo, en cambio, no ha hecho absolutamente nada. Supongo que era algún mazo de combo. No sé cómo combaría, no lo hemos llegado a ver. Pero le ha salido guay, es decir, campo de lotos, la luna de sangre, teferi... Pero, claro, sin más, yo te ataco, te gano, si no haces nada, si no tienes un removal masivo, pierdes, claro, lógicamente. Y todo costes dos, es lo malo de esta mano. La mano tendría potencial si no fuesen todo costes dos, pero es una mano que hay que quedarse. Este era bien algún coste... No, hay otro coste dos, es que de verdad... ¿Monobluten? ¿Puede ser? No. ¡Oh, Mirror Match! ¡Mirror Match! Se la vamos a liar con las embaucadoras. Las embaucadoras son muy buenas en el Mirror, nos hemos robado dos. Vamos a salir con Elite de Raíz Profunda. Esa es la mejor carta en el Mirror, seguramente sea esta, ¿vale? O de las mejores. No bloqueamos. Si robamos tierra, dame una tierracita y hacemos... No. Esta también es buena. Lo que tenemos que hacer es jugar esto y a ver si tenemos suerte y robamos tierra. Mostramos esta. A mí me gusta esta ventanita que sale. ¡Oh, Anshamon! Nos la ha liado mucho, ¿eh? Voy a jugarlo, ¿vale? Para poner un contador más uno, más uno sobre el perito de Bran que aplateada y poder bloquear un poco, ¿vale? Uf. Podemos... Podemos... Es que nos está haciendo mucho daño. Muy pronto, muy rápido. Tenemos que bloquear ahí sí o sí y nos pasan otros siete. Y este es imbloqueable, ¿eh? ¡Oh, nos va a ganar de esta manera tan chunga! Nada, porque le vamos a pillar con la embocadora de Tritón. A ver si robamos tierra. Necesitamos robar tierra. Para que no se lo huela. Perfecto. Oye, ¿qué pasa aquí? Todas las partidas nos vamos a robar los cuatro territorios vírgenes. Aquí pasamos la prioridad automáticamente. Y lo que vamos a hacer es, cuando ataque, le giramos el heraldo capa de niebla. Bueno, si le giramos... ¡No! Le quitamos la habilidad y lo bloqueamos. Kumena. Ya os digo... Que podemos... Uf, estamos muy muertos, ¿eh? Vamos a matar a este, que si ya digo es que es imbloqueable. Pero sigue siendo 3-3. Perdemos los dos bichos en este bloqueo. Nada, se nos ha ido. Pues nos ha ganado por los dos Anzaman. Los dos Anzaman son los que han cambiado la partida. Nos ha ganado por puro tempo, por pura velocidad y agresión. Esto se hace imbloqueable también. Venga, va. Vamos a ver si le conseguimos pillar con la Embalcadora a Titón. A ver qué es lo que decía hacer. Vale, vamos a dejar que ataque. Vale, pues tenemos que hacer lo siguiente. Jugar la Embalcadora a Titón. Anular este bicho de aquí. Sigue siendo 4. Bah, encima nos giran los bichos. Bah, qué mal. Los dos Anzaman, ¿eh? Los dos Anzaman nos ha ganado la carrera por el tempo. Qué pena. 1-2 no puede ser. Este mazo es mejor que esto. Vamos a jugar una última partida con él. Y seguro que nos va a salir mejor que esta partida. Es otra opción, ¿vale? Ya os lo he dicho. Podéis llevar Spell Pierce o la dar al hechizo para contraestar efectos tipo ira de dios. Es muy bueno el Spell Pierce en este mazo, ¿eh? Quitar los trazos de la ruta. Hacerlo un poquito hueco no es mala idea. Oye, mira cómo ha hecho nuestro rival. Meter a Anzaman. Si hubiésemos salido nosotros la partida la habríamos ganado. Lo que suelo decir siempre. Vale, tenemos... Una pena que vayamos a desaprovechar la portadora de Jade, perdón. Pero venga, vamos a quedarnos la mano. Otro mirror. Voy a jugar la girada. Vamos a jugar la girada. Vamos a hacer planeadora Tritón y quizás luego portar a la de Jade o algo por el estilo. No juega nada de segundo turno, rarísimo para un mazo de Tritones. Puede tener counters. Vamos a meter esto en mesa. Ya digo que puede ser una forma de ganar el agro. ¿Qué está pasando con los Anzaman? Bueno, en el fondo él ha perdido su segundo turno y nosotros también, ¿no? Así que tampoco es muy grave. Vale, este turno sí que es clave. Ahí está el Kumena. Nosotros también tenemos Kumena. O sea que la cosa en ese sentido va a estar igualada. Y aquí esto va a estar gracioso porque... Voy a jugar... ¿Nos da para todo? Tierra de turno. Vamos a jugar... La planeadora Tritón puede estar graciosa en esta partida. Kumena es mucho Kumena. Pero vamos a jugar esto. Que entra yo directamente como 2-2. Y vamos a meter otro contador más o más uno extra. Y así, bueno, tenemos al menos un bloqueador. ¿Vale? Un bloqueador decente. Y siguiendo turno hacemos Kumena, supongo. O quizás nos esperamos. Esta carta es muy buena en el Mirror, sobre todo. En el Mirror, sobre todo, es muy buena. Podemos incluso hacer doble block, ¿vale? O sea, él no puede atacar, salvo que lo haga imbloqueable. Nuestro Kumena también queremos que se imbloqueable. Ah, pues mira, ahora se imbloqueable. Vale, interesante. Podemos hacer doble hechizo con embaucadora más trazar la ruta, que tampoco es mala opción. O podemos hacer un solo hechizo con reyger y Merrow. De hecho, no es tontería. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer hechizo único este turno. Porque es posible que el tempo nos lo permita ganar esta carta. Porque fijaos que cuando juguemos esta velocidad instantáneo, al jugar un tritón, en su turno, le vamos a girar. Primero, con el embaucador de tritón, uno de los bichos. Y con el reyger y Merrow, otro de los bichos, ¿no? Este no lo vamos a poder girar. Pero se la vamos a salir el siguiente turno, seguramente. Otro Anzamon. Increíble. O sea, nos van a ganar los dos tritones por tempo con los dos Anzamon. Va a resultar que es buena opción. Aquí no podemos bloquear este ataque, nos lo tenemos que comer. Increíble, pero cierto. Vale, aquí la buena noticia es que podemos seguir atacando. Vamos a jugar esto. Y le ponemos un contador más uno, más uno. Por ejemplo, a este. Espera, 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 ¿qué he hecho? Anda, no. Siempre que haces un tritón puedes girar o enderezar el permanente objetivo. Oh, no. Oh, no, me la han liado. En lugar de girar... No sé, he pensado que ponía el contador más uno, más uno sobre él. Y lo que estaba haciendo es girar. Ahí me he hecho... Yo solo me he hecho a mí la 13-14. Fallo mío, total. Vale, giramos este. Nuestros tritones, sí, claro. Ganan... Un contador más uno, más uno. El que nosotros elijamos. Que va a ser... El único con el que no voy a querer bloquear, supongo. Y, además, la planadora pone otro contador más uno, más uno. Que va a ser sobre... En principio este, para que pueda bloquear el siguiente turno alguno de los suyos. Vale, entonces... Vamos a atacar. Si el bloque ahí no me importa. La cuestión es que no nos mate a nosotros. Porque es posible que nosotros al siguiente turno, haciendo doble hechizo, podamos hacer crecer nuestras criaturas y ganemos la partida gracias al Elite de Raíz Profunda. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver si nos sale bien la jugada. Vale, se come el ataque, le quedan siete. Y, ojo, siguiente turno, le giramos sus bichos. Si robamos tierra, de hecho, le giramos dos de los bichos, aunque tiene bloqueadores. Y puede poner contadores de más uno, más uno a lo loco, pero, ojo, con la voladora. Y, de hecho, con dos Rager and Merrow de estos, podemos girar dos bichos. Y liársela bastante. Y atacar simplemente con la voladora. Vamos a ver si podemos hacer eso. Vamos a parar la perioda en su mantenimiento, en su próximo mantenimiento, porque seguramente sea el momento en el que juguemos nuestras cartas. ¿Le quedamos a la carta en mano? A ver si tenemos que robar tierra, ¿eh? Necesitamos muchísimo esa tierra. Pero muchísimo. Fijaos que no he jugado el Kumena, ¿eh? Que estamos dependiendo más de... No sé por qué ha concedido, pero era posible que ganásemos... Muy posible que ganásemos esta partida si robábamos tierra. Me gustaría poder... ¿Por qué no sacan...? Deberían implementar una cosa en este juego. Que pudieses mirar las siguientes cartas que vas a robar. Eso en Magic Online se puede hacer. Y en muchos otros juegos de cartas se puede hacer. Mirar las siguientes cartas se puede... Para... Yo qué sé, saber si ganabas o no ganabas. Yo creo que sí. Incluso aunque no robásemos esa tierra que necesitábamos, teníamos la Embaucadora o el propio... Yo creo que la Embaucadora era la jugada en su mantenimiento. Le gerábamos dos criaturas y le podíamos bloquear y ganar igualmente. Bueno, el mazo de Tritones 2-2 al final hemos quedado. Ojo a los Unsalmon en estos mazos, no me han parecido mala opción. Fijaos, los Trazar la Ruta no los hemos jugado. Así que, visto lo visto, yo cambiaría. Los Trazar la Ruta o bien... Porque ya tienes mucha ventaja de cartas y mucho piruleo y tal, ¿no? Los cambiaría ahora mismo, después de haber jugado, por Unsalmon o Horadar el Hechizo. Cualquiera de las dos opciones creo que sería bastante buena. Así que, bueno, un mazo súper divertido, súper recomendado. Y, ya digo, no es excesivamente caro. Lleva muchas infrecuentes y comunes. Lleva de Míticas únicamente los 3 Cumenas. Y de raras lleva las Tierras, que son... Lo podéis reducir, ¿vale? Yo creo que llevo 12 Tierras, que son raras, pero se puede reducir a 8 perfectamente. ¿Vale? Incluso a 6. Pero bueno, más o menos un mazo asequible. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!